Muchas gracias, señor presidente. Han pasado cinco meses desde que registramos esta proposición de ley relativa al cobro por parte de las comunidades autónomas de una deuda que el Estado tiene con ellas a cuenta de la recaudación del 2017, del IVA. Lo normal es que esta proposición de ley hubiera decaído después de haber pasado tanto tiempo y la cantidad de reclamaciones que ha habido, porque ha habido reclamaciones de todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el Partido Socialista. El hecho es que Hacienda sigue negándose a abonar los 2.500 millones aproximados de recaudación del IVA del 2017, asegurando que ese es un dinero que no se puede cobrar porque ya está liquidado el ejercicio y porque está invertido. En Cantabria representa del orden de 40 millones, que es casi el 2% del presupuesto, con lo cual la cantidad es muy importante. En fin, la historia es un poco larga, muy brevemente la recuerdo porque han pasado ya meses desde que se presentó. El hecho es que en el año 2017, para los que no lo tengan fresco, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro puso en marcha el suministro inmediato de información del IVA y modificó la fecha en la que se hacían las autoliquidaciones, pasándolas del 20 de diciembre al 30 de diciembre. ¿Qué ocurrió? Pues lógicamente que al hacer las autoliquidaciones el 30 de diciembre, la caja no entraba hasta enero y esta medida supuso que en aquel año el IVA mensual de diciembre pasara a enero del 2018. Es decir, que se cobraron 11 meses del año 2017 en vez de 12. La consecuencia es que cuando llegó el año 2019 y se hizo la liquidación del ejercicio del 2017, pues ya quedó claro que aquello no se pagaba. A continuación hubo un cambio de gobierno. Pedro Sánchez lo incluyó en los presupuestos generales, el borrador del 2019. Ahí incluía un cambio normativo en que provisionalmente volvió a adelantarlo del 30 de diciembre al 20 para tener ese año 13 meses en vez de 12. Y el hecho es que no salieron adelante. Votaron en contra tanto el Partido Popular como Ciudadanos como los socios catalanes. Y acto seguido las comunidades autónomas empezaron con una campaña, lógicamente, para volver a reclamar este IVA que se gobierna. ¿Qué dijo la ministra de Hacienda? Pues en enero María Jesús Montero afirmó muy tajantemente que no pensaba el gobierno devolver este dinero y echaba la culpa al Partido Popular de la situación por aquella modificación que hizo en tiempos de Montoro de ministro. Luego presentó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera una propuesta que fue rechazada por todos, incluidos los consejeros del PSOE, de las comunidades autónomas. Con la boca un poco pequeña, pero al final todo el mundo lo rechazó porque lo que hacían en el fondo era ofrecer un préstamo, un préstamo a interés cero, para que se pudieran compensar y al mismo tiempo reducir la parte del déficit. En fin, esto se consideró un parche por prácticamente todos y en este tira y afloja resulta que todavía seguimos reclamándolo. Se sigue reclamando con carácter urgente la convocatoria del Consejo de Política Financiera y Fiscal y yo creo que tiene muy fácil solución. Por ello se lo he dicho en otra ocasión ya en una interpelación a la ministra diciendo que, en resumen, aquí ese impago supuso un aumento del déficit y de la deuda de las comunidades autónomas que está ahí. Si en estos momentos el Estado se lo devuelve, lo único que hacemos es cambiar la deuda de bolsillo. Es decir, que esta deuda, en vez de estar en las comunidades autónomas, pasaría al Estado. De cara a Europa y de cara a todos los objetivos seguiría siendo la misma, pero yo creo que es una cuestión de justicia y espero que esta vez, si aquí tenemos una mayoría que lo apruebe, pues ya por fin se decidan a cumplir. Nada más. Muchas gracias, señor Mazón. Se ha presentado a esta iniciativa una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. El señor Olano tiene tres minutos para su defensa. Sí, gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor Mazón, le agradezco que haya traído hoy esta proposición o de ley reclamando para las comunidades autónomas los 2.500 millones de euros correspondientes al 50% de la recaudación del IVA de diciembre de 2017 que el Gobierno del señor Sánchez ha decidido apropiarse ilegítimamente. Veremos, serán los tribunales los que decidan si también ha sido ilegalmente. Y se lo agradezco porque se trata ya de una vieja reclamación del Grupo Parlamentario Popular que lleva pidiendo solucionar este problema desde octubre de 2018 cuando presentamos una proposición de ley que fue tomada en consideración por amplísima mayoría en esta Cámara. Señorías, seríamos injustos si nos limitamos a destacar que el sistema de información inmediata solo ha generado problemas. Esto no es verdad y así lo han destacado repetidamente tanto los funcionarios de la agencia tributaria como los usuarios. Este sistema reduce obligaciones formales, permite recibir información fiscal actualizada casi en tiempo real, disminuye la burocracia, agiliza las devoluciones del IVA y además para la Administración tributaria supone una herramienta fundamental en la lucha contra el fraude fiscal. Señorías, limitarnos a argumentar que este problema se generó por una norma aprobada por otro Gobierno y a la vez no hacer nada, que es lo que hemos hecho o lo que ha hecho la mayoría de esta Cámara durante los últimos 18 meses, no hacer nada para solucionarlo, es casi tanto como negar la razón de ser del Congreso de los Diputados. Esto es aprobar leyes. Lo que llevamos pidiendo estos últimos 18 meses es resolver un problema que ha provocado que casi todas las comunidades autónomas hayan incumplido las reglas fiscales en 2019. Estas reglas establecidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria es con las consecuencias que todos conocemos, pero es que para más INRI esta apropiación indebida por parte del Gobierno central ni siquiera le ha permitido a la señora Montero cumplir ella misma, la Administración central, la Administración general del Estado con esas reglas fiscales. Por mucho que lo repita, ha incumplido las reglas fiscales la Administración general del Estado. Y apelar también al fondo de 16.000 millones derivado del COVID carece también de sentido, a mi juicio, toda vez que nada tiene que ver una cosa con la otra. Una cosa es una deuda que se tiene y que hay que pagar y otra cosa es las consecuencias derivadas de la pandemia que estamos sufriendo. Mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda que complementa esta PNL en la que solicitamos que además de devolver estos 2.500 millones de euros a las comunidades autónomas se proceda también a la devolución de los 750 millones de euros en que la Federación Española de Municipios y Provincias estima que se le adeudan por el mismo concepto, por el IVA de diciembre de 2017. Y asimismo que se cumpla con lo estipulado en los presupuestos generales del Estado de 2018 y se le abone a las comunidades autónomas cumplidoras con los objetivos de estabilidad el dinero que se les debe, que en el caso de mi comunidad autónoma de Galicia ascienden a más de 170 millones de euros. Y asimismo solicitamos también que se devuelva el dinero correspondiente a las políticas activas de empleo, a la formación profesional que ha sido requisado por el Gobierno del señor Sánchez hace escasos dos meses y que alcanzan los 1.000 millones de euros. Señorías, España es un país descentralizado y en esta clase de países como el nuestro es donde es más importante la lealtad entre las distintas administraciones públicas. Y desde luego convendrán conmigo que resulta sorprendente que a la única comunidad autónoma que ha sido absolutamente desleal con el Estado, con el conjunto de nuestro país, el señor Sánchez sí se sienta a negociar en la llamada mesa de la vergüenza y, sin embargo, con el resto de comunidades autónomas que sí son leales con su país, con el conjunto del Estado, a estas les niega siquiera la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, les requisa el dinero para las políticas activas de empleo, no les paga los incentivos acordados en una ley, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y no les paga el dinero que les debe por el IVA del año 2017. Así gobiernan el señor Sánchez y el señor Iglesias, mientras presumen de autonomistas. Sin duda, otra mentira más. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Olano. Por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Estizábal tiene la palabra. Gracias. Nosotros entendemos la problemática, pero también saben que estamos en otro sistema, lo vuelvo a decir, el sistema del concierto. Estamos ahí a favor, desde luego, de que hay que solventar sobre todo el problema de la financiación del régimen común. No queremos condicionar con nuestro voto este tema, pero desde luego entendemos que ha llegado un acuerdo para poder recuperar este dinero o, por lo menos, solventar este problema, sobre todo en esta situación de COVID, que tan necesaria es el dinero, esa parte, para hacer frente a todas las consecuencias del COVID. No sé cómo quedará la enmienda, si van a llegar una transaccional o no, pero nosotros, como digo, nos vamos a abstener en principio, pero también es verdad que estaríamos de acuerdo con parte de la enmienda del Grupo Popular, sobre todo en lo que respecta a las políticas activas de empleo. Gracias. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Martínez. Gracias, señor presidente. Bueno, esto es un tema que viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Mi grupo parlamentario ha presentado diversas iniciativas sobre este tema, porque entendemos que ese es un dinero que corresponde a las comunidades autónomas. Incluso cuando la ministra ha sido presentada aquí en la Comisión de Hacienda, ha dicho que ya lo tenía. Curioso que estábamos todos escandalizados, porque cómo puede decir que ese dinero ya lo tienen las comunidades autónomas. Creemos que no es lo mismo que ese dinero llegue como debe llegar, en los importes que debe llegar, a que se permita el aumento del endeudamiento de las comisiones de las comunidades autónomas. Creemos que eso colleva un gasto, que si quiere endeudarse tendría que asumirlo el Estado, pero está claro que lo que necesitamos es que se hagan las transferencias que necesita la comunidad. Por lo tanto, a la espera de ver qué deciden con la enmienda presentada, creemos que vamos a votar a favor, porque es algo que las comunidades necesitan, y sobre todo ahora en estos momentos. Si hubieran llegado ese dinero, quizá hubiera sido más fácil encarar ciertos problemas, como ha sido esta pandemia, esta crisis sanitaria, la crisis económica, apoyar a ciertos sectores y hacer frente a esos gastos que han llegado de manera extraordinaria. Creemos que es una responsabilidad del Estado que no puede mirar hacia otro lado y que el Partido Socialista tiene que responder a esto solo y exclusivamente con la transferencia de dichos importes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez, por el grupo plural. El señor Bell tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, felicitar al señor Mazón por la iniciativa, lo acertado de la iniciativa. Reiterar esta petición. Ha habido diferentes iniciativas en el seno de esta Cámara. Yo creo que esta es la primera vez que llega a la Comisión de Hacienda. Por tanto, enhorabuena al señor Mazón y va a contar, obviamente, con nuestro apoyo. La verdad es que esto, como ha pasado en otras ocasiones, puede acabar convirtiéndose simplemente en un intercambio de acusaciones entre el Partido Socialista y el Partido Popular y en el medio de las comunidades autónomas que no reciben el dinero. Sí que discrepo con el señor Mazón, que ha hecho una descripción, de acuerdo con lo que establece en algún momento el discurso del Gobierno, de que esto no se solucionó porque no se apoyaron los presupuestos, entre otros, por parte de los grupos catalanes. Esto, señor Mazón, como usted conoce, tendría una fácil solución, porque una cosa es que no se apoyaron los presupuestos y otra cosa es que a lo largo de estos dos años de Gobierno socialista o socialista Podemos, yo creo que acumulamos, no sé, estoy hablando de memoria, sobre 80 reales decretos ley. Por tanto, esto se podría haber solucionado tan fácilmente como aprobando el 81 o el 78 o el que correspondiese de real decreto ley. Es un tema de falta de voluntad política clarísimamente. Y, si me permiten, resulta grotesco escuchar a la señora ministra decir que las comunidades autónomas ya han dispuesto estos recursos porque se les ha dejado mayor capacidad de endeudamiento, la verdad es que uno, si se lo toma en serio, es para echar a correr y no parar. Comparar los recursos propios en mayor capacidad de endeudamiento, que van a tener que devolver las mismas comunidades autónomas en un futuro con sus propios recursos, y yo creo que todavía en las comunidades autónomas acentúa más el rechazo a cualquier propuesta del Gobierno en este sentido. Yo creo que es muy sencillo. Estos recursos, estos 2.400 millones, 400 millones en el caso de Cataluña, no los ingresaron las comunidades autónomas y los ingresaron, por tanto, de menos y los ingresó de más la Administración General del Estado, con lo cual es evidente que unos lo tienen y otros no lo tienen. Y, como les corresponde a estos segundos, lo que se trata es que se pague y se haga efectivo en cualquiera de las modalidades. Por tanto, nos parece bien, señor Mazón, como ha planteado esta PNL. Nosotros la vamos a votar a favor. También estamos de acuerdo con todas las cosas que ha planteado el Partido Popular. Yo creo que entonces se dispersa más la atención, pero tampoco no tendríamos inconveniente en apoyar estas diferentes iniciativas. Muchas gracias, señor Bel. Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, el señor Guijarro tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, señor Mazón, sobre esta iniciativa que presenta usted, tendría que decirle que inicialmente nos resulta, vamos a decir, simpática, en el sentido de que sí es verdad y siempre habíamos dicho que hay una necesidad de financiación en las comunidades autónomas desde tiempos inmemoriales y es verdad que desde hacía ya meses se venían reclamando medidas de este tipo. Sin embargo, vamos a votar en contra y le voy a tratar de explicar el porqué. En primer lugar, porque ha habido una pandemia. Y en estos últimos tres meses, pues digamos que las cuentas públicas han sufrido un terrible alboroto, por no decir que siguen sufriendo un terrible alboroto. Como usted sabrá, según las previsiones de la IREF, el Estado prevé ingresar hasta 55.000 millones de euros menos a lo largo de este año. Entonces, cuando la caja fiscal del Estado está como está, yo diría que hiciéramos experimentos con gaseosa, porque creo que no está la cosa ahora mismo como para meterse en este tipo de fregaos, si me permite la expresión. Ciertamente, el Gobierno debe esos 2.500 millones a las comunidades autónomas, pero quizás sea bueno también recordar en este punto, señor Mazón, pues una serie de ayudas que ya el Gobierno ha hecho llegar a las comunidades autónomas. No le voy a hablar de esos 16.000 millones del fondo COVID. Se han visto, además, beneficiadas por otras medidas, como la actualización de las entregas a cuenta. Las comunidades van a recibir a lo largo de este año hasta 7.900 millones más que el año anterior por el sistema de financiación. Además, hablábamos del reparto de otros recursos, como el Fondo Social Extraordinario. Y vamos a hablar para este año de unas transferencias directas por parte del Gobierno a las comunidades autónomas de 24.532 millones más que en el año pasado. Es decir, ciertamente podrían pagarse esos 2.500 millones, pero creo que ya el Gobierno, por otra parte, ha hecho un esfuerzo monumental para poder inyectar financiación a esas comunidades y, sobre todo, poder permitir dar los servicios sociales de los cuales dependen principalmente. Entonces, digamos que dado este nuevo contexto, me parece que hay que dejar trabajar al Gobierno en este sentido, por lo menos a la ministra de Hacienda. Y es voluntad de este grupo parlamentario seguir apoyando a este Gobierno, pero le diría más, con especial pulcritud, a la ministra de Hacienda. Precisamente porque, como tenedora de la llave, de la caja del fisco público español, creo que la tenemos que mimar especialmente. Y permítame también ahí la expresión. En el sentido de que va a tener que tomar, y ya está tomando decisiones, de una trascendencia inmensa para el país, como usted sabe, cuadrar la contabilidad nacional no es nada fácil. Y me temo que medidas, vamos a decir, fragmentarias, como la que usted propone aquí, pues me temo que lo que termina por hacer es por descuadrar el cuadro completo. Entonces, dado que ya la ministra tiene ante sí una tarea ingente y casi, casi imposible, yo le diría que más vale no meneallo, haciendo honor al diputado gallego que aquí nos acompaña. Gracias. Muchas gracias, señor Guijarro. Y para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Mínguez tiene la palabra. Bien, buenos días. Ya les avanzo que el Grupo Socialista va a votar en contra, no por el fondo que persigue esta proposición, sino que es… Perdón, señora Mínguez, que he tenido un lapsus que da el Grupo Parlamentario Vox. Perdón. Por el Grupo Parlamentario Vox, el señor Jiménez de nuevo tiene la palabra. Bueno, voy a ser breve, así que gracias, presidente. No hemos presentado ninguna enmienda, porque consideramos de justicia que un problema generado por el anterior ministro Cristóbal Montoro, al rechazar la propuesta del Gobierno en los presupuestos generales del Estado de 2019, y que no ha provocado recortes del gasto de las comunidades autónomas. Y hasta aquí hemos llegado con la actual ministra, con Montero, es decir, de Montoro a Montero. Lo que pretende la ministra Montero es compensar el IVA, como ha dicho el señor Mazón, con un fondo extra de liquidación autonómico al 0% de interés. Este grupo parlamentario consideramos que podría ser una solución, pero que nos parece injusto esta medida, ya que, al final, el Estado se ha quedado un IVA que no le pertenece. Y entendemos que es de sentido común devolver aquello que no es tuyo. Por eso, este grupo parlamentario apoyará la proposición, no de ley presentada por el señor Mazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, por el grupo parlamentario socialista. Le vuelvo a pedir disculpas, señora Míguez. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Bien, pues, como les decía, no por el fondo de la proposición, de la propuesta, sino por la forma. Es decir, ustedes también todos saben que queda extemporánea. Esto ya se ha liquidado en el ejercicio 2019. Ya efectos de contabilidad nacional, como ustedes saben, no puede computarse ahora en el presente. Pero sí que le agradecemos también al Partido Regionalista Cantabria, al señor Mazón, que presente y que haga esta exposición de motivos para que todos sepamos de dónde partimos y que es un lío que se montó por culpa de la implantación del sistema de suministro de información inmediata del IVA que hizo el señor Montoro. Como se ha explicado, a efectos de IVA y de recaudación y de liquidación, el año 2017 solo tuvo 11 meses. Con lo cual, cuando se dice aquello, como acaba de decir el señor Bell, no lo ingresaron las comunidades autónomas, pero sí que lo ingresó el ministerio, tampoco no es cierto. Es decir, el año 2017 fue de 11 meses para todos. Y fue de 11 meses para todos porque el señor Montoro implantó este sistema y no entendemos muy bien por qué concedió estos 10 días de más de liquidación a las grandes empresas. Esa medida benefició a las empresas y esa medida perjudicó a las comunidades autónomas. Y aquí también me gustaría hacer una reflexión. Si en aquel momento no se pensó en las comunidades autónomas, pensemos también ahora, justo hoy que estamos en una comisión de Hacienda donde se van a presentar diferentes iniciativas de bajadas de impuestos, pensemos en las comunidades autónomas, porque los efectos de recaudación también tendrán que ver con los efectos en las comunidades autónomas. Con lo cual, es importante recalcarlo porque vamos a tomar medidas importantes que luego tendrán unos efectos secundarios que tendremos que corregir como nos ha pasado en este momento. ¿La ministra ha sido sensible con este asunto? Sí, se ha dicho. En los presupuestos generales del Estado se llevó una propuesta de solución. Los presupuestos fueron rechazados. Todo y así, ¿se ha continuado buscando una solución? También, y aquí me gustaría destacar al señor Olano y al señor Bell, cuando dice que falta voluntad política, que yo creo que no es falta de voluntad política, cuando esta situación compleja del año 2017 afecta a las comunidades autónomas en el cumplimiento del objetivo del déficit del 2019. Y la ministra, encima de la mesa, no solo ha puesto una medida, sino que se han puesto tres medidas para poder solucionarlo. No computar esta parte del IVA que se ha dejado de percibir. Es decir, si una comunidad autónoma cumple con el objetivo de estabilidad sin tener en cuenta este IVA, no va a tener que presentar el plan económico y financiero y podrá también acogerse a los fondos de facilidad financiera. Segunda medida, si afecta al pago de los proveedores, el Gobierno pondrá a disposición un extraflá al tipo del 0% de interés. Y tercera medida, flexibilidad presupuestaria suavizando las sendas del déficit al 0,2%, que eso ya significa y supone los 2.500 millones. Nos gustaría que quedara claro que no es que el Gobierno, que el Ministerio de Hacienda haya cobrado un dinero que no lo quiera pagar, porque no es el caso. En el año 2017 tuvo 11 meses, señor Bell, para todas las Administraciones, incluso también para el Gobierno. Se quiere facilitar una solución, se está encima de la mesa, pero lo que no se puede hacer es intentar proponer una solución que queda fuera de la contabilidad nacional y queda fuera del reglamento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mínguez. Tiene la palabra el señor Mazón. ¿A sólo los efectos de aceptar o rechazar la enmienda? Bien, aunque nos parece bien el contenido, creo que son temas bastante dispares y me gustaría centrar el tema y que saliera aprobado para poder exigirlo con más contundencia. Por lo tanto, no vamos a admitir la enmienda. Muchas gracias, señor Mazón.